Bueno, y se vino el mano a mano, este espacio de los miércoles que tanto nos gusta, que hablamos de cosas diferentes, de cosas que están en la realidad, están en nuestro presente, pero de las que por ahí no tenemos tiempo de hablar en un noticiero. Estamos con Luciano Molina, escritor de Aquello. Bienvenido, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia. Sí, estamos acá. Bienvenido sea la invitación de Canal 10, por supuesto. Bueno, y estamos para hablar un poco de todo este camino que hiciste como escritor, me imagino que como toda persona en el interior haciendo múltiples cosas, porque no nos podemos dedicar a una sola cosa, somos medio multiple choice. Exacto, soy docente, estudié bibliotecología también, pero es difícil tomarse el tiempo quizás para escribir en esta época donde tenés celular, televisión, computadora, pensar en las correcciones de los escritos de los chicos. Es complicado, pero no imposible para alguien que, bueno, tiene una imaginación tremenda y necesita canalizarla por algún lado. Che, qué fantástico todo de los libros, porque hoy en día que está todo despapelizado, es como que lo tenemos en la mano y tenemos algo en el teléfono que es el mundo hoy y mañana ya no es más. Se fue, desapareció, se terminó la batería, o pasó de largo, pasó de moda, y el libro queda ahí. El libro permanece. A pesar de que hoy en día hay mucho de PDF circulando en las escuelas, muchas veces sale el libro en preso, pero los profes o los chicos mismos con el celular lo escanean, y después es más fácil y más económico también, pero el objeto del libro para mí nunca se va a perder y tener el libro, quizás para nosotros, que somos de otra época, es mucho mejor que tener el libro. Para nosotros que estamos viejitos es el libro físico. A mí me hace pedazo la vista al celular, imagínate leerse un libro en el celular sería catastrófico, pero bueno, creo que no. Pero viste que acá tampoco pegaron mucho el tema de la tinta digital y los e-books, muy poca gente los utiliza, que son los que no te rompen los ojos con el contraste del brillo. No, por suerte no ha pegado acá en Junín, igual conozco un par de personas que lo utilizan, pero no, yo apuesto a que el libro continúe, el objeto libro continúe, y por eso aplaudo estas políticas de difusión del libro, de la cultura, que es la distribución gratuita por parte del Estado, ya sea municipal o provincial en este caso. Bueno, y vamos a hablar ahora de esto, de no abras la última puerta que cobró vida propia, ¿no? Ya creo que va por un carril separado, tu vida va por un lado y no abras la última puerta, va por donde quiere. Es difícil, lo hablamos recién fuera de cámara, es satisfactorio por un lado y es un desafío también, porque uno se imagina el futuro, qué va a pasar con una tercera parte, vamos hacia eso, los chicos también preguntan a las escuelas de ansiosos por saber cómo sigue la historia esta de Junín, y la verdad fue, como te decía, todo un proceso, empezar con el libro primero, que lo presenté en un concurso, no resultó ganador, pero parte del jurado de ese concurso era una editora, Silvia Biancardi de Rama Negra, y a pesar de que ella había votado por ese libro, no salió y ella estaba convencida de que podía ser exitosa. Ahí te ganaste el primer premio. Y ahí me lo gané. Porque eso era, el encontrar a alguien que tenga fe en algo que hace uno a veces te potencia de una manera impresionante. Y sin embargo ella me persiguió durante dos años queriendo y yo no sabía qué hacer, digo no, no sé, no me gusta, no, no. Y un día tuve un accidente en la moto, me partí la cabeza, estuve un par de días en el hospital y dije, che, ¿qué hubiese pasado si me moría? Ese libro quedaba escondido ahí en un cajón. Y eso me tomó el impulso de decirle a Silvia, vamos para adelante con esto, que sea lo que Dios quiera. ¿Viste un buen golpe en la cabeza? Es un milagro. Es una epifanía, ¿viste? Es como decir, guau, que vaya para adelante. Y fue así como en el 2019 para la Feria del Libro lo lanzamos y se agotó. Esa primera edición que eran de 200 libros, en esa Feria del Libro, en cuatro días, se agotó. Y fue como un boom. Y a partir de ahí, el trabajo en las escuelas de los docentes. ¿Y Silvia qué te dijo? ¿Te lo dije? Obviamente. Te lo dije, ¿no? Te lo dije. Viste que a las mujeres les encanta decirte lo dije. Obviamente. Y yo igual me quedo callado cuando me dice, te lo dije, bueno, así, está bien, está bien. Pero vos sabés que también tiene que ver el boca a boca. Los chicos que fueron con el libro, porque hay docentes que me contactan para ir a dar charlas en las escuelas, en donde también encuentro otras leyendas urbanas de Junín y la zona. Y hay docentes que me dicen que son los propios alumnos que aparecen en el aula. Profe, estoy leyendo esto, me gusta. Y ahí lo descubren por primera vez. Y lo empiezan a dar. En otros casos, hay docentes que una inspectora de General Pinto me dijo, mira, vino una docente acá, trajo tu libro desde Junín y lo empezó a dar en un curso bastante complejo, donde los chicos no escuchaban, se portaban mal. Y empezaron a darlo. El curso al que ningún profe quiere ir, viste. Exactamente, que renuncian. Y fue como una anestesia en el momento de dar tu libro. Querían saber más, se engancharon, pedían propuestas. Bueno, por eso te digo, es todo un proceso, ¿no? Empezó a pasar eso del boca a boca, de los docentes trabajando en el curso, viendo que era efectivo. Y después comenzó otra parte, que me empezaron a escribir por Instagram, que eran chicos de 9 de julio, donde también se da mucho, para querer venir a Junín a hacer el recorrido de los lugares que aparecen en No abras la última puerta, que son la Casa de Avanzo, el Chalé de Mr. York, la Galería Bo, porque está ambientada a principios de los 2000, y el Cementerio Central. Entonces, me empezaron a mandar fotos. Estoy acá, en el frente de la Casa de Avanzo. Bueno, y empezamos a pensar con la editorial, cumplir esa expectativa, hacer con los docentes, junto con los docentes, un recorrido por esas cuatro puertas que aparecen en el primer libro. Y es así como se generó lo que se está haciendo este año, que son encuentros, el lunes que viene tengo uno que viene en profes y alumnos de Rojas, de 9 de julio y de Chacabuco, esas tres ciudades, a conocer Junín, los chicos por primera vez viajando a Junín, pero para hacer el recorrido por las cuatro puertas. Bueno, si hay gente que mira la historia de Jack el Destripador, recorre los puentes de Londres, ¿por qué no podemos recorrer Junín buscando a dónde está el misterio? Y se hizo también como un recorrido turístico, que para mí es turístico, cultural y educativo, que es soñado, como te digo. Así que, bueno, fue eso, todo un proceso. También filmar un book trailer con actores reales, que fueron mis alumnos en Iriarte, los chicos que actuaron de los protagonistas del libro. Entonces, eso fue concatenando, digamos, esa posibilidad de que el libro llegue a más escuelas, a más chicos, que pueda vincular el celular con el libro tradicional. De todo un poco, me hablabas de este book trailer que indudablemente incorpora nuevas tecnologías en un libro. En un libro que se vuelve muy dinámico porque también los lugares georreferenciados están en la ciudad, ¿no? Exactamente. Y muchos se pueden meter, los que no son de Junín, se pueden meter en la web y decir, che, pará, ¿dónde está esto? ¿dónde está aquello? Pasa eso, pasa mucho eso a partir del book trailer, que es lo primero que los docentes muestran a los chicos. Es decir, le entran por los ojos en ese sentido. Que es muy valioso hoy en día porque ellos se quedan así y después quieren leer el libro. Y en el book trailer aparecen esos lugares de Junín que están en el libro. Y después ellos mismos, con el Google Maps, van recorriendo los lugares. Y van sacándose fotos y me van mandando a mí por Instagram los chicos. Y es maravilloso, en realidad, tener la posibilidad de vincular esto del celular con el libro. También lo que hicimos con la segunda parte, que se llama Lo peor viene de noche, es filmar un videoclip. Dentro del libro aparece un tema musical que lo compone uno de los personajes del libro. Y en la vida real lo compuso Nico Iriard y el Cholo Pagón de Fonda. Y después logramos hacer un videoclip filmado acá en Junín, tomando los lugares también de esa segunda parte. Y tuvo una repercusión tremenda. Es como que cada cosita, esa multimedia que se le agrega al libro va como renovando las ventas, la posibilidad de darlo en las escuelas. Así que sirve, sirve mucho en esta época eso. Bueno, y aparte que todas esas cosas van pasando y el libro sigue adquiriendo nueva forma y vida propia, ¿no? Yo muchas veces a la editorial Ramanegra le voy con cada idea que digo, estos me van a sacar carpiendo acá. Pero yo creo mucho en eso de la imagen en pos de la lectura. Ellos dicen, ya el libro vale por sí mismo, el texto es valioso, es muy bueno. Pero no, esto, mirá que le agregamos este poquito, o esta imagen, este dibujo hecho por Blas Rodríguez, que es el que siempre me hace las portadas de los libros. Y se van sumando cosas. Sin embargo, con esto de los 5.000 libros que llegan a todas las escuelas, tuvo que ver un poco todo eso, ¿no? Que el libro hacia el final tenga imágenes del book trailer, imágenes de mis visitas a las escuelas. Y el texto mismo creo que el jurado hizo como un combo ahí para poder elegirlo. Dijo, esto es una herramienta útil también para que los pibes lean. Exacto. Para mí tuvo que ver mucho eso. Pero para poder llegar a eso, como te decía al principio, tuvo un largo recorrido. Imaginate que salió en el 2019 ya con un book trailer. Pero después se le fueron agregando un montón. Tiene una guía de lectura que los docentes pueden usar en el aula con los chicos. Es complicado, viste, que por un lado lo traquee, como dicen los pibes, para que lo leas, para que realmente le vayas haciendo el aguante y no es polearlo. Es un balance complicado. Es un balance. Es llegar al punto medio donde vos decís, bueno, cuento hasta acá en el book trailer para dejar la pelota picando, como quien dice. Y genera eso. Sin embargo, hay muchos que lo leen sin conocer que está el book trailer. Y hay padres, por ejemplo, que me escriben por Instagram también, que los chicos están fanatizados con el libro, que quieren que vaya a firmárselo, o que les respondan preguntas que los chicos mismos se hacen. Y yo les aprovecho y les digo, existe este book trailer. Y este es el book trailer de la segunda parte, para que conozca cómo sigue la historia un poco. Aparte los pibes, viste, que piensan en el libro y a veces mejor que vos, porque empiezan a pensar algunas características de los personajes que ni siquiera habían estado en tu mente. No, ni hablar eso. En la pandemia hicimos un concurso para ver cómo continuaba el primer libro. Se inscribieron más de 100 cuentos. Yo fui uno de los jurados y veía cómo ellos imaginaban la continuación. Si bien yo ya estaba escribiendo la continuación y sabía cómo iba a seguir, me he encontrado con cosas maravillosas. Me acuerdo uno, que creo que fue uno de los ganadores, que había tomado un personaje que aparece nombrado en un bar. Había un viejo ahí sentado tomando una cerveza. Y ese niño tomó, a ese personaje le dio vida y lo hizo protagonista de la continuación. Como que ese personaje era uno de los chicos adolescentes, pero que había viajado en el tiempo y se había sentado ahí a ver. Pensar todo eso. Te sentías que estabas en Guerra de las Galaxias, viste. Exacto. Era de ciencia ficción. Eran tres, cuatro películas base y después empezaban precuelas, secuelas, para adelante, para atrás y ahora un personaje chiquitito que ni existía. En la serie se llama spin-off. Claro. Estaba vestido con una mascarita y de repente pasa a ser guau, qué personaje. Y el chico se logró imaginar esas cosas y después también las teorías de tal personaje hizo tal cosa, para mí significa esto. Y vos dices, guau, cuánto despiertan la imaginación de ellos mismos. ¿Y hay tela para cortar, para seguir la saga? Mirá, yo me metí en la segunda parte con un terreno que acá en Junín tiene como cierta mitología, que es lo de la logia amazónica. Que si bien acá es... Viste que todos dicen, acá el diseño de la plaza, que la municipalidad esté conectada con la iglesia, era diseñado por mazones, porque fijate la forma del Banco Nación. Exactamente. Bueno, yo tomo en la segunda parte lo de los túneles de Junín, los de los mazones, el grupo ese. Claro, los túneles que dicen que ahí la vereda de San Espeña al final se está hundiendo porque hay un túnel abajo. Exacto. Me escribió... Yo vi una entrada, ahí hay una entrada. Me escribió, vos sabés, un viernes a la noche, tipo 11 de la noche, me escribe Polo San Giovanni para decirme que el hijo iba al industrial, escuela a la que fui yo, y me dice que lo estaba leyendo, estaba fascinado. Llega a la casa, en la cena estaba el abuelo, cuenta de qué se trataba el libro y el abuelo le dice yo me metí en uno de los túneles, en uno de los túneles cuya entrada está en donde hoy está el banco de la esquina... Hipotecario, el banco hipotecario, pero no es plenamente por el hipotecario. Es en el local de al lado. Ah, bueno, pues estuviste también, no me digas. Es el local de al lado, sí. No, me mueve. Es el local de al lado. Había un boliche ahí también, mirá. Yo pasé música en ese boliche. Un boliche muy... De no te dan. ¿Cómo se va conectando todo? De no te dan. También, mirá, la casa de avanzo que la utilizo como escenario de la primera parte, yo desconocía al momento de escribir que había sido un lugar de reunión de la logia. Cuando fui a hacer el recorrido, unos chicos traviesos empiezan a golpear la puerta, sale el ex juez Prato que es el que vive actualmente, y se recopa con la charla con los chicos y dice, yo la compré en los 90, tuve que hacer como una limpieza, ¿por qué me habían contado una limpieza espiritual o algo así? Porque me habían contado que acá estaba la logia, no sé qué. Y fíjate cómo se conecta eso, ese escenario de la primera parte, con la historia que yo cuento en la segunda parte, desconociendo totalmente todo ese trasfondo real de la historia. Bueno, y en la segunda parte también nombro la época de la crisis del 2001, que fue muy significativa acá en la Argentina, y más acá en Junín, con las protestas sociales en la casa de Abel Miguel y de Mirta Rubini. Todo eso es como un trasfondo, es un contexto, pero me gusta que los chicos de hoy puedan no solamente disfrutar del terror y lo paranormal de la novela y todo el misterio que hay detrás de las historias de Junín, sino que también por broca política, prender fuego en la casa de una diputada, por ejemplo. Bueno, pero... Era una situación enajenada esa, yo estuve ahí también. Exacto, un caos total. Que conozcan que eso pasó, que tiene también un valor histórico, y que ellos pueden conocer, viste que dice esa frase, si sabemos lo que pasó en el pasado, que no se repita en el futuro o en el presente. Tiene ese valor también. Tiene ese valor también para que por ahí con ideas viejas no vengan a ser fundacionales. Exacto. Que diga, vengo a fundar una nueva idea, y capaz que... Madre lo mismo. Se practicó hace 30 años y fracasó, ¿no? Exactamente. Sí. Lo escucho mucho en política. Sí, igual. Bueno, Luciano, un gustazo, vos sé que volaron los 30 minutos, ya está, nos quedamos sin tiempo. Sí, buenísimo. Lo último que digo, si quieren conseguir el libro, está en todas las librerías acá en Junín, en Dorrego, en El Refugio, en Babilonia o en Internet Mercado Libre también. Así que, bueno, espero que los padres se lo puedan dar a sus hijos, los abuelos a sus nietos, para que este conocimiento de Junín, estos misterios, este enganche con la lectura, no se pierda.